Acerca del uso del cubrebocas se han dicho muchas cosas durante esta pandemia COVID-19, unas a favor, otras en contra. Incluso se ha legislado para que en los municipios sea de uso obligatorio, pero también personajes políticos, incluyendo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, han estado en desacuerdo al uso del cubrebocas. Sin embargo, hay gente que reconoce que al hacer el uso correcto de él puede evitar contagios del virus SARS-CoV-2. Periódico Ruta preguntó a algunos ciudadanos que sí hacen uso del cubrebocas el por qué lo usan. Mira, más que beneficio, yo creo que es un acto de responsabilidad, donde todos como cohabitantes de un mismo territorio debemos sumarnos, porque si no esto va a ser un cuento de nunca acabar. La pandemia no se va a acabar, unos no la creen, otros no la entienden, las autoridades no presionan, no ejercen sus funciones para llevar a cabo una acción correctiva. Y yo creo que es responsabilidad de todos. Bueno, miren, muchas personas hablamos fuerte o no tenemos bien la dentadura y sale mucha saliva, si lo ven a través de la luz se ve. Y entonces por medio de la saliva va uno dejando partículas al aire. Que si yo llevo, si yo tengo pandemia y no me cubro, estoy enfermando a todo el mundo de que vaya respirando lo que yo dejé, así. Entonces yo le veo mucha ventaja. Y también si una persona está bien cerquita de mí y tiene pandemia, la pandemia, o sea, tiene el virus, no me lo transmite porque yo llevo protección. Yo les comunico a toda la población de Tulancingo que usen el cubrebocas porque esto va igual para largo y ahorita está muy duro la situación de la pandemia. No hay trabajo para los jóvenes y que se vayan a dar una vuelta allá al hospital, al seguro, todo, para que vean la situación a la que estamos. Bueno, pues realmente es para tomar un poquito de conciencia en principal de que todo lo que aspiramos y los lugares que llegamos a pasar a los comercios, pues tenemos que cuidarnos más en ese aspecto de lo que leemos, de la limpieza, ¿no? Y que es importante ser más limpios, ese es el punto. Bueno, pues yo pienso que nos hace bien para cuidarnos de no enfermarnos o para no enfermar a los demás por si nosotros estamos enfermos. Ese es el beneficio, cuidarnos unos a otros. Primero es para evitar contagios, para evitar ser contagiado y tomar todas las medidas preventivas para salir de esto. Y yo les podría decir que en los comercios que no dejen entrar personas sin cubrebocas, pues para no contagiarme del COVID y para no contagiar a las demás personas. Bueno, pues más que nada para la protección de uno mismo y proteger a los demás de que no se contagien si es que uno lleva a uno de la enfermedad. A las personas que dicen que no creen en el uso del cubrebocas, ¿qué consejo les dirías? Pues es que a lo mejor todavía no tienen ningún familiar que se les ha muerto o enfermo, pero pues cuando llegan a eso es cuando empiezan a tener conciencia y dicen, sí, es cierto. Pues que deberíamos de utilizar el cubrebocas todos para que esta pandemia pase lo más rápido posible y podamos seguir con nuestras vidas normales, entre comillas. Pues yo les diría que lo pensaran y razonaran más conscientemente porque sí se rehúsan muchos a usar. Yo he visto en microbuses, en la calle, en todos lados hay gente que no lo usa y sí les pediría que lo pensaran muy bien, por el bien de toda la familia y de todas las personas. Pues que lo utilicen porque es una realidad la enfermedad y todos podemos llevar, llevamos el riesgo de enfermarnos y el cubrebocas pues es una protección. Pero sí les aconsejo que el cubrebocas es necesario para esto de lo de la pandemia. Les invito a que se cubran para evitar muchas cosas, entonces hay que cubrirse, es muy importante. Bueno, pienso que la gente que se rehúsa realmente es porque no tiene una conciencia de lo que va a llevar a su casa, ese es el tema que yo tomaba. No toman esto con la seriedad que es. Pues que por favor volteen a ver tantito los hospitales, volteen a ver las clínicas, volteen a ver lo caro que están los tratamientos para que ellos también pongan de su parte y lo usen porque de otra forma vamos a seguir siempre estando enfermos toda la vida. La doctora Elsa Mejía Gómez, regidora presidenta de la Comisión de Salud y Sanidad de Tulancingo, comentó que el cubrebocas es un aditamento necesario en el ámbito médico en áreas infectocontagiosas con la intención de proteger al médico y al paciente. El cubrebocas es recomendado totalmente por la Organización Mundial de la Salud con la finalidad de contribuir al control de brotes epidémicos y infecciones respiratorias, tales como la nueva neumonía causada por el COVID-19, que en este momento afecta a nuestra población mundial. Estamos convencidos que esta práctica, el uso de cubrebocas en base al mecanismo de transmisión de las infecciones respiratorias, con el buen uso y los cuidados adecuados de su manejo, sí detienen la diseminación de gérmenes, actuando como una importante barrera entre el medio ambiente y las membranas mucosas. Para Periódico Ruta, Celso García y Juan José Caballero.